No, para que ni esperes que este arreglado Bueno, por lo menos ya puedo llevar 5 placas Ah si, por lo menos eso si Por eso amo a Tyson Ya, porque nos informa de todo Por lo menos puedo llevar 5 placas para que se las voy a dar a los enemigos cuando me maten Oye que hay un güey conmigo claro eh Si, también aquí Como gritan verdad, eches putos wey, son re chillones wey Güey no mames, se me mueve la mira bien cabrón Pues aquí ya maté uno wey eh ¿Dónde estas puños? Ah ya te vi wey No, no se, no hay ni puta idea Pero maté uno, es lo importante Del día de hoy Güey, ¿es en serio? Hay un güey detrás de mi De puta, hija de puta Unh 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 Descans Que buena wey, que buena Este pedazo de cagada Ya trae armas porque no te disparo Porque ya no trae balas wey Oh, es verdad Porque ya no trae balas ¿Será por eso? Que crack ¿Eh? Que chaleco, Xavid, ¿no quieres? Ah, ¿ya traes? Ah, vale Ya, ya, ya traigo, traigo Bueno, creo que eran esas nada más, ¿no? Xavid Este, a ver, aguanta, déjame ver, espérame, espérame A ver, ahí te va el radar Eso lo acaban de modificar también, ¿eh? Wey, ¿te puedes llevar las bengalas, wey? Ah, más bien esta madre de fusil lanzagranadas Esta, wey, está Sí Para desmadrar las casas, wey Si están adentro, wey Los descacamos Pues vámonos, wey No sé pa' dónde, pero vámonos Mira que hay una caja Ah, no ¿Qué huele, mi querido honguito? Perdóname, mi querido honguito Hace rato vi que entraste Y se me fue el pedo, wey Te iba a saludar ¿Qué huele, mi querido honguito? ¿Cómo estás, confi? Bienvenido al directito Muchas gracias por estar aquí acompañándonos El día de hoy, mi querido honguito Bienvenido, carnal Besitos en la nalga El negro del mao Gracias honguito Sentí tu beso en mi nalga, ¿eh? De verdad lo sentí Bien recolino Bien recolino Wey, es que no mames Aquí no han arreglado Ese pedo, wey De que aprietas un chingo de veces cuadro Y de todas maneras No agarran ni madres, wey O sea, se parece al PUBG Cuando recién empezó, wey Ah, sí Ah, bueno, pues ya que FBI, mafakars ¿Hay algo ahí adentro? ¿Que funcione? ¿Alguna mochila nivel 2? Nada ¿Pero por qué te pones agresivo? Chinga, wey Y ya están abriendo el puto bunker, wey Me cago en todo Me cago en la... Este juego me encanta, wey No juego nunca, pero me encanta De verdad, wey Se parece que está bien chingo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Corre, me! ¡No mames, wey! ¡Ay, métete, 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 wey! Estoy bien pendejo ¿Qué hiciste? ¡Ay, tú te ataquí! ¡Sí! ¡Tía, wey! ¡Sí, chavis! Pues diles dónde estamos, wey No hay pelo Aquí estamos Y nos queremos automatar ¡Ah, hijo de su madre! ¡Ay! 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 Ya ¡Fiches puños! ¡Sí! ¿Y mataste a alguien o qué pasó aquí? No, wey Son armas de... ¡Oh, la jeringa, wey! Es que esta arma que está aquí, wey Si te tumbas, wey Pones el bipode Y, pues, obviamente te chinga, wey ¡Es que me equivoqué, wey! ¡Era la bengala! Y lancé el ataque Sin querer ¡Ché, wey! ¡Y ahora ya no tenemos ataque aérea, wey! Tengo unas de sniper Que no uso ¿Cómo, verga? Subiste por ahí Y que voy a soltar Aquí ¿Tú abriste esto, wey? No, yo no vi nada Yo no he abierto nada aquí Pues yo creo que se echaron a correr cuando Cuando escucharon el ataque Ha dicho Ay mamacita Si, güey Mira que hay otro chaleco, dos Que ocupo son balas Balas de todo Pero de cuáles, güey Ocupo balas de las de ametralladora Y las de fusil de asalto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Fusil de cuáles, güey? ¿Qué diga? ¿Balas de cuáles? Fue, ametralladora y fusil Mita, güey, no mames De fusil te puedo dar un poquitas, güey Bueno De hecho, de hecho, ni siquiera traigo ¡Güey! Te de fusil son las que tienen dos balas juntas ¡No traigo! Bien, vámonos Y traigo un arma con eso O sea que básicamente Nada más traigo un arma, güey Yo también ¿Vamos aquí? Sí, güey Que lo más seguro es que ya esté looteado, ¿no? Pero bueno Fortnite y juego Apex Es que aquí fue donde abrieron el bunker, güey Ese bunker fue el que abrieron, güey ¿Nos tozamos? A lo mejor hay gente adentro Espérame, güey Mira otro chaleco 2, güey Y cuando quieres un puto chaleco Pura rieta, güey Ahí, ahí Ya viste, güey Vindieron por la caja nada más Hijos de su pinche madre, güey ¿Eso qué es, güey? Son los misiles, güey ¿Esto qué es, güey? Una escopeta, güey Bueno, ya traigo dos armas, güey Bueno, yo tengo Un arma Y una sin balas No, mames ¿Cómo es posible que no haya traído No, balas del subfusil, güey Eche pendejo Pero no, el subfusil Yo ocupo de fusil Sí, sí, sí Eso yo traigo Yo no agarre el fusil de asalto, güey El rifle Pero sin balas ¿Qué? No, el cepillo Pero si es posible que no haya traído No, elz effectively Vamos a ir No, el cepillo No, el cepillo Vamos a ir Vamos a ir No, el cepillo Sí, sí Vamos a ir No, el cepillo Entonces, ¿Vamos a ir Más looteado imposible Sí, güey Necesito aunque sea otra pinche mochila Una de dos, güey Una mochila de dos Ya tienes vistas Sí, güey, voy a poner ahí jugando Fortnite, güey Y voy a poner a Apex, güey ¿Escuchas eso? ¿Los disparos, güey? No Ah, yeah Un pendejo trae francotirador, güey Viene de aquel lado, más o menos Pues vamos a avanzar, güey Sí Sí, ya sabía, güey Ah, sí, no hay pedo, güey Buguete aquí, güey Sí, güey, pues buguete aquí, güey Ya sabes, no hay pedo No puede salir Pinche mono estúpido, güey No podía, güey, no mames Y el que nos disparó Y el que nos disparó fue el puto del francotirador, güey El que estaba disparando hace rato, güey Sí, sí No, no sé dónde está, güey No, güey, pues ni idea, güey Ale madre, güey Es que no sabemos ni de dónde viene A ver, entró Vamos por acá, güey Yo también escuché pasos arriba, eh Muerto ¿Cabía de una? Sí, creo que sí, güey ¿Él fue que me disparó, güey? No lo creo, eh Sí, güey Mira, trae el car ¿Dónde están las balas, güey? No, no trae balas este idiota, güey Nada más traía diez, güey Y el chaleco está completo, güey No mames, güey Acá hay unas cosas de estos, uno ¿Qué pedo? Aquí están, güey Balas de francotirador No mames, apenita Si lo alcancé a ver, güey, eh La neta Yo ni lo había visto, güey Así te digo No, yo sí, güey Pero apenitas, güey Así como que lo alcancé a reconocer Que el güey estaba Que estaba parado, güey No mames, güey ¿Qué vale, mi querido Nacho? ¿Chavis? ¿Jugaste? Call of Duty World War 2 Sí, confí Lo tenía Y lo vendí Lo vendí para comprar Lo vendí para comprar El Battlefield, güey Que al final De todas maneras Ni juego Así no me voy a la cagarse No, pues es que la gente Así me decepcionaron Bien cabrón, güey La neta, güey Yo esperaba más, güey Güey, pero ¿por qué tenemos Que estar en la puta nieve, güey? Mamá Qué chingados Si se oyen lejos los disparos, ¿no? Sí No los veo, güey No los veo, güey Mira, güey Mira, güey Aquí están las balas que necesitas No, sí Ya lo vi, güey Ya lo vi, güey Hijo de puta No, sí Cúbrete, mao Cúbrete, güey No dejes que te dé, güey Me curo No mames, es en serio Nosotros Nos está rodeando Por la izquierda, güey No lo veo Vamos Ese güey ya no trae blindaje, ¿eh? Hay otro equipo Hay otro equipo, ¿eh? Nos vamos Nos vamos Zona wey Zona, zona, zona Estamos dentro, estamos dentro nosotros No me espantes Pinche mago wey Ya wey, murio wey Muertos los dos wey Que buena Que bueno eres Aguas wey, no te confies Porque nos pueden atorar en cualquier momento Esta madre wey, no mames No traían gran cosa wey Me cago en todo No disparan, disparan, disparan Vente, 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 vente Eh, ah dios mio Te pasa el juego Es que la verdad ni lo voy a jugar confi Para que, para que te miento la verdad Ni siquiera lo voy a jugar confi El wey me espanto pinches llamas wey Esas casas wey están dentro de zona Una, cuídate eh Cuidado, cuidado, cuidado Estas casas están dentro de zona wey Estas de aquí wey Ok Puta wey, no mames Creo que le dimos la vuelta Por donde esta mas ancho wey Es que la neta wey No quiero gastar las pinches bengalas wey La verdad Y nada mas traigo, ya nada mas traigo una wey Que hay un suministro wey Ni pedo wey La tengo que ocupar wey Porque si no Yo en mi mapa no veo eh La vengada Ya están, ahí ya están wey Ya están wey Pegados a la orilla Ya viste Están pegados En el mapa wey Si, si, si Hay gente aquí Si, escucho Wey Aléjate, aléjate, aléjate Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vente, vente Tenemos poquito tiempo wey Si, wey Están ahí adentro wey Están ahí adentro wey Están tocados eh Muertos wey Buena Vienen, 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 vienen Muerto Uy La última bala wey La última bala le dio wey No Ya nada más quedé ese mao ¿Dónde está? Atrás, 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 atrás Por acá, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás wey Lo veo, lo veo Buena, buenísima cabrón Uff Uff Sí señor Buena wey No mames, cabrón Ahí está, quieres jugar el puto Apex de mierda Oye, no insultes a mi juego, ¿sí? Está malito ahorita, ¿sí? A partir de... A partir de... A partir de...